Hola, soy Lorely Nuño, asesor inmobiliario de Codwell Banker Chapala Realty. Vivir aquí en la ribera de Chapala es realmente maravilloso, no solo por su clima, sino también por la calidad de vida que nos ofrece. Si estás pensando en comprar una propiedad, yo evaluaré tus gustos, necesidades y capacidad económica para encontrar tu casa ideal. O si lo que estás pensando es vender tu propiedad, yo te ayudaré a encontrar el valor ideal de ella. Llámame para una evaluación sin costo, mis datos están en el video.